Mi queridos seguidores, muy buen día, tengan todos y cada uno de ustedes, les deseo un feliz sábado y bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Rápidamente, señores, vamos buscando lápiz y papel en qué anotar los números de hoy, 24 de septiembre, los números para hoy, 24 de septiembre, Alexander Cardini Numerología. Como siempre, números analizados de manera muy minuciosa por diferentes estrategias, fórmulas, secretos y métodos de la numerología para obtener los números con mayor posibilidad a salir. Y vamos a esto, señores, anotando rapidito. No vamos a estar hablando de quién te dio los números, los premios en el día de ayer, en el día de antes de ayer. No vamos a estar en ese cocoteco, 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 porque se nos va todo el tiempo en eso que vengo ayer, que vengo antes de ayer, que te lo di, que yo te lo di, que soy el mejor. Por favor, ustedes son los primeros en enterarse cómo quedan anotados y cómo quedan estos números. Por eso le digo, tengan en qué anotar y pónganle ahí los dio Alexander Cardini para que no me confundan estos números, verdad, con numeritos que andan por ahí, que no se sabe de dónde salen, quién los patrocina y de dónde salen esos cálculos. Si usted quiere número, hay muchos números, pero si usted quiere los números de Alexander Cardini, aquí están anotando rápidamente. Tenemos aquí número 07, número 70. Así van quedando organizados los números para este sábado 24 de septiembre. Vamos dando me gusta, señores. Estoy mirando muchas visualizaciones y poco me gusta. Dando me gusta. Si quieren que continuemos haciendo los videos así, bien cortito, vamos dando me gusta. Déjenme también los comentarios. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, activar todas las campanitas de notificaciones y compartan los videos. Sigan compartiendo. Como le conocemos las mañas y siempre que tenemos un número arriba nos queman y nos voltean. Ya le conocemos los trucos. Vamos aquí a dejarles un poquito de estos números ya con los trucos de la numerología. Número 17, número 71. ¡Ay, chá, 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 cháy! Pero ¿por qué, santo cielo, me pica la mano, señores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Diene miedo! Salgan del closet que lo tenemos agarrado por el pichurrí, muchachito. Vamos anotando el siguiente numerito, mi gente. Sigan, por favor, compartiendo estos videos bien cortitos de 5 minutos para ayudarlos a que en cualquier momento del día usted se pare por ahí, puede escuchar el video y véanlo completo. No tiene que estar adelantando, adelantando, porque esto es un video bien corto para que usted lo descargue y lo vea completo. Vamos anotando el siguiente numerito porque mi nombre en esto se me respeta. Son 18 años de trayectoria que tengo en esto. Busque, busque en Google, busque en Google, en Google, como usted le quiera llamar, busque ahí quién es Alexander Cardini para que usted vea la trayectoria, señores. Para que usted no confunda este talento con cosas nuevas que andan saliendo por ahí, ¿verdad? Que usted lo ve con unas cámaras que agarran y se andan grabando con un celular. Señores, no confundan unas cosas con las otras, por favor. ¿Cómo te va a confundir Alexander Cardini? 18 años en esto, ¿verdad? Y de que usted ahora, de que se ha de, de que se deja confundir. Hágame el bendito favor, hágame el bendito favor. Vamos anotando. Tenemos aquí número 89, 98. Así van quedando organizados los números para este sábado 24 de septiembre. Señores, vienen por ahí una serie de videos de Alexander Cardini, el cual le voy a llamar Alexander Cardini Pompeado. Vamos anotando el siguiente numerito, señores, que esto es rapidito. Y recuerden, único número para entrar al grupo VIP. Eso es lotería directa. Eso es lotería especificada. Vías especificado. Estamos hablando de mayor hacia allá. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando hagan los comentarios por WhatsApp, sigan las instrucciones, por favor. No se queden ahí. Dígame por aquí que yo no tengo tarjeta, que yo no tengo minutos. Si tú no tienes minutos para comunicarte a un lugar y pedir una información, entonces, ¿de qué estamos haciendo esto? ¿De qué sirve que te dé tanto número mayor? Todos los días, número mayor, premio, palé, súper palé. Entonces, ¿de qué sirve? Señores, por Dios, por Dios, hay que hacer como hace el agricultor, que siembra la tierra para ver sus cosechas. Vamos anotando el siguiente numerito, número 18, número 81. Y sigan compartiendo los videos, por favor. Si quieren que continuemos con los videos cortos como este, déjenme los comentarios. Vamos dando me gusta y suscribirse a mi canal de YouTube. Y le voy a recordar, como siempre, ahí donde dice unirse, es la opción, es la herramienta para que se hagan miembros VIP de mi canal de YouTube. Los miembros reciben de lunes a viernes o los siete días de la semana durante un mes. No dije que un día a la semana, que dos días, durante un mes, los números más fuertes de este que está aquí. Las mejores posibilidades. Y ya le dije, un número mayor de un dólar son 60. Las members ya son 50. Y te queda un mes completo para que siga multiplicando y siga cosechando esos frutos, como el agricultor que siembra para cosechar. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Quieren avanzar o se quieren quedar estancados? Ya es tuya la decisión. Ya es tuya la decisión. Porque los hechos hablaron, ¿quién es el que sabe? Tenemos aquí, ladies and gentlemen, número 86, número 68. ¡Vamos allá!